Nos costó bastante, caminábamos todo lo que pudimos. Es una victoria que esperábamos, teníamos un poco la obligación los que formamos la lista, el espacio. Tenemos el mejor equipo de trabajo desde hace años en el principio y hoy teníamos que ganar y teníamos que arrancar. Quiero un aplauso para todos, para todos los que ya estaban en el espacio, los que nos recibieron, nos comieron en sus brazos para que nos subimos cada uno, nos tocó en la parte, que también lo estábamos y ahí se va a tener algo. Hay que borrar la gracia de esa gente que existe mucho, nos da bien los brazos. Quiero felicitar a Javier por cuando había que tomar el deseo de fuerte, yo le sentí la mano y se la jugó, eligió y nos llevó a todo un triunfo contundente. Y además agradecerles, quiero asegurarles que cada uno de este equipo va a dar lo mejor para, como por ahí que íbamos diciendo, que se vengan los mejores cuatro años de gestión para la SELA. Estoy seguro que vamos a tener un gobierno provincial que nos va a acompañar, estoy seguro que vamos a tener un gobierno nacional que va a estar cerca del vuelo de la SELA. Como les dije en el cierre de campaña, gracias, porque estamos acá por ustedes y para ustedes. Gracias, Javier, por ser el gran líder que sos, por saber que en este momento es por todos. Hoy empieza esta construcción donde todos vamos a estar incluidos, vamos a seguir trabajando como lo está haciendo esta gestión hace cuatro años. Gracias por el trabajo, a la militancia, a la gente que nos escuchó, a la gente que no se dejó comprar. Gracias, gracias, el pueblo sigue, la paz ya nace, nos pusimos de pie, gracias. Gracias, Javier. Yo siempre les quiero agradecer el acompañamiento y quiero pedirles que nos sigan haciendo y que hoy todos tenemos a la vista los resultados que se logran cuando la gente trabaja con convicción y hace su laburo con amor y entre a lo mejor de cada uno. Así que les pido que sigamos todos juntos laburando por una manera más unida y que seguíamos generando políticas públicas que nos incluyan a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por el acompañamiento de todos ustedes. Quiero agradecer a todo el pueblo que ha venido a dar la oportunidad de seguir transformando esta hermosa ciudad. Agradecer a todos los fiscales que hoy defendieron voto a voto, a pesar de todas las cosas que hicieron para que, para jodernos, para correr una vacuna. A pesar de todos, de todas las actitudes, los fiscales, los que estuvieron en las escuelas, los fiscales generales, los fiscales de Elisa, la verdad es excepcional. Muchísimas gracias a todos. Tenemos al Pibre, a Javier, a la mejor persona que puede llevar a las escenas a donde todos me deseemos. Gracias a mi familia. Los quiero mucho. ¡Sigamos, sigamos, sigamos, vamos!